Mirta, Mirta Basi, como dije cuando empecé a conversar, capaz que este año te pasó por encima, pasándote de todo, como decían los chicos, pero Dios hace cosas nuevas. Señora. Buenas noches, Iglesia. Bueno, hace unos 15 días más o menos, cuando pasé a dar la ofrenda, a compartirles, les decía que Dios me sorprendió una vez más, ¿no? Y haciendo reflexión y escuchando cada una de las cosas que ustedes comparten, qué importante que es rescatar que la permanencia en Dios es lo mejor que tenemos, es la mejor opción. Te pueden pasar 50.000 situaciones, pero Dios está ahí y Él prometió, porque en su palabra nos dice que jamás nos va a abandonar, y es así. Les voy a contar rapidito mi testimonio, uno. Que justo Cande, cuando compartía el suyo, me trajo a memoria que también en la reunión de resurrección yo traje las llaves de la casa donde actualmente vivo. Yo vivía en Batione, ahí tengo un departamento. Tuve una buena actitud y no me fue bien. Me terminaron usurpando el departamento. Pasaron dos años y no se movía nada en la cuestión judicial. Y cuando llegó ese momento de dar ese paso de fe y de decir, bueno, yo voy a dejar las llaves porque sé que va a cambiar todo. Y fue así, no es que tuvo que pasar una semana ni nada. Al otro día yo recibo un llamado de mi abogada diciéndome, mir, no sé cómo, pero se destrabó todo y empezó el camino judicial. Y ella me decía, bueno, tenemos que tener paciencia porque esto va a llevar mucho tiempo. La cuestión es que se resolvió rápido. Tuve tres mediaciones. La persona que estaba viviendo en mi departamento, en esas mediaciones, obviamente que siempre se negó, quería que yo le diera plata para que ella se fuera de mi departamento. Y aún así dije, bueno, señor, se va a hacer tu voluntad. Todos venían y me decían, uy, te vas a llevar de acá 10, 12 años, 10, 12 años, y así todo, todo, todo. De un día para el otro me llaman los vecinos de donde está el departamento y me avisan que la persona que quería que yo le pagara para que se fuera se había ido. Y ahí empezó otra carrera más porque está todo judicializado y yo tengo que responder ante el juez y presentar todos los papeles. Y acá viene la parte que yo les decía, lo del toquito. Y tuve que presentar una demanda informándola a la justicia de que la persona se había ido, de cómo me había dejado el departamento. Y la cuestión que yo tenía que pagar 80 mil pesos, que obviamente no lo tenía en ese momento. Justo fue la noche que tuvimos de la cena con la pastora y me habían comunicado en ese transcurso antes de ir a la cena de que si podía ir a trabajar, acá un salón que está muy cerquita. Le dije, bueno, pero voy a llegar 10 de la noche más o menos porque no puedo antes. Entonces me dice, no tengo ningún tipo de problemas. Pero 9 y cuarto, 9 y media, siento algo en el corazón que me dice, andate, recién no se habían servido la comida. Andate. Y yo estaba, pero, andate. Y me fui. Venía por la vereda de la iglesia, cuando estoy llegando al semáforo me dicen, no, cruzate. Bueno, me crucé, pero iba por el metrobús porque ya está más iluminado. Bueno, llegué a la esquina del semáforo, me dicen, cruzate. Yo me cruzo, pero para seguir por el metrobús también. No, 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 a la vereda. Me cruzo a la vereda, hago una cuadra creo que hay, que es donde están las canchas de padel, y iban personas delante mío. Y los chicos que iban delante mío eran dos jóvenes. Y nada, yo paso y cuando estoy pasando siento algo como que mire al piso. Entonces miro al piso, no, no entendía. Y sentía algo que decía, agarrá, agarrá lo que estás viendo. Y bueno, efectivamente lo agarré. Cuando llego al salón, voy al baño porque digo, ¿qué agarré? Y lo que había agarrado, lo que el señor había preparado para mí, eran 76 mil pesos. Lo que, prácticamente, lo que tenía que pagar la demanda judicial. Y como lo dicen todos, eso solo lo puede hacer Dios. Pero ¿por qué pasa eso con nosotros que hoy estamos contando nuestros testimonios? Por la permanencia, por creerle a Él, porque sabemos que Él es fiel. Y nosotros también debemos retribuirle a Él de la misma manera. Dejar que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Iglesia, yo les puedo decir que hay un montón de cosas que por ahí uno piensa, voy a estar en tal lugar y justo se me cruzan con el tema de la reunión. No duden, no duden en poner en primer lugar a Dios. Porque si nosotros lo ponemos en primer lugar a Él, Él nos da toda la gloria y nosotros tenemos esta posibilidad de contarles a todos que Dios hace grandes milagros en nuestra vida cuando lo ponemos en primer lugar. Amén. Y es mi anhelo, tal vez el año que viene sí, así se dé, que todos podamos experimentar y creer que vale la pena seguir y servir al Señor. Gracias. Gracias.